muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con las copas nos quedaban dos copitas vamos a terminarla y ya luego empezaremos a grabar partidos sueltos de la de la temporada vamos a equiparlo con accesorios al lío el club no quiero venga vamos al lío vamos como siempre a vamos a son muy pesados vamos a vamos a intentar marcar un par de golitos y aguantar el balón vale para que no salga el vídeo muy largo vamos a entrar no te chocas cuánto tipo corravo Va a ser complicado el marcal eh, os lo digo ya. Pero porque le están dando todos los secretos a ellos tío, que a mi no le están dando absolutamente nada tío. A mi no me están dando nada tío, tiene que estar perfecto, no me están dando ningún tipo de objeto tío, what the fuck. Tiene que entrar porque soy perfecto, los tiros perfectos entran siempre. Fácil. 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 Ya tengo que aguantarlo Me está dando un viaje de estrellas, tío Me está dando muchísimas estrellas, tío Vale, vamos con filigrana, perfecto Primero Seguimos Vamos rapidillo A ver si terminamos todo, que ya hay que Oh Oh Ojo Vaya, hombre, con Yoshi Vale, hay que flotar la pelota No, me lo quitan Ah, no he podido Bueno, sí, me ha contado Don Azule Entra Siendo los dos azul, entra del tirón Vale Tres o cuatro bolitos de diferencia Nos da Más o menos la tranquilidad No, no he podido Vaya regate What the fuck, no me jodas, eh Ojo que me lo hace Entra, no entra, sí entra Es que es increíble, tío La técnica, teniendo mucha técnica Tiro y técnica Bah Los tiros entran Como un tiro Nunca me lo he dicho No estoy queriendo marcar, ¿vale? Estoy queriendo perder el tiempo Solo quiero perder el tiempo Porque si no Porque si no El partido se hace Muy pesado Uh, ojo Que no me acuerdo Que tenía El hipertrayazo Por eso lo he cargado Tiro Ahora sí Y encima hubiera entrado Ojo, eh Ok Segunda win Vamos a por la última Vamos a intentarlo Vamos contra ventisca Creo que no hemos jugado Contra ellos nunca Ahí fallo yo Vale Y encima el compañero Coge el El caparazón Grandioso Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquito El tiempo ¿Me lo haces? ¿Me lo quitas? Ah, pues no Me ha bloqueado el Yoshi De puta madre Sí, sí Tenía que entrar Tenía que entrar Otra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que os he dicho siempre Guardar un poquito la pelota Para que pase el tiempo rápido Porque da igual que marquemos uno Como que marquemos veinte Lo importante es ganar Quedan veinticinco segundos más o menos Hay que tener cuidado con los hipertrayazos Es que tira muchas estrellas, tío No puede hacer nada Es que no se puede hacer nada cuando tiene las estrellas ¿Por qué coge tantas estrellas? A mí no me gusta nada No me gusta nada, tío No me gusta nada que le vayan dando objetos random más al equipo No, porque vaya perdiendo No, tío, tira objetos en el medio Pero no tire objetos al que vaya peor Porque sea peor, tío No es culpa mía GG Vale, vamos a ver ahora Vamos a ver ahora cuál descubrimos Copa campeona es disponible Vamos a ver qué sería eso Mírete a los equipos más equilibrados Ok, pues bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo tenemos copa campeona Y en los siguientes vamos a tener partidos de la... Partidos de la season, ¿vale? De la temporada Así que nada, recordad que tenemos al equipo Thunder Recrestander abierto Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.